De Cuba, la Sierra Maestra. La Sierra Maestra constituye el principal sistema montañoso de nuestro país y se extiende a través de unos 240 kilómetros en la parte suroriental del territorio cubano. Está formada por varias cadenas montañosas que abarcan una anchura entre los 9 y los 40 kilómetros respectivamente. Una de sus secciones principales es la Cordillera del Turquino, donde sobresale el Pico Real del Turquino, la mayor elevación de Cuba. La otra sección es la Cordillera de la Gran Piedra. La Sierra Maestra tiene una gran trascendencia desde el punto de vista ambiental e histórico. Allí se desarrollaron en el siglo XIX acciones de los luchadores por la independencia de Cuba y entre 1956 y 1958, en este sitio operaron los integrantes del ejército rebelde bajo la dirección de Fidel Castro durante la lucha de liberación nacional que culminó con el triunfo popular en enero de 1959. De Cuba, la Sierra Maestra. La Sierra Maestra.